El rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, inauguró la Mesa Redonda Políticas Públicas y Discapacidad durante el segundo día de actividades que por esta semana se llevan a cabo en nuestra Casa de Estudios con los socios del proyecto Internacional Muse, que busca garantizar una educación inclusiva para personas con discapacidad. Estos socios son de instituciones de educación superior provenientes de España, Reino Unido, Grecia, Italia, Argentina, Chile y México. El líder universitario destacó que esta mesa de debate se realiza en un buen momento, cuando es mayor la conciencia sobre los diferentes tipos de discapacidad. En la inauguración, Hernández Nava deseó que las reflexiones de todas las actividades abonen a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad para un mundo más humano, justo, equitativo e incluyente. Por su parte, Merichelle Calvet, directora de Cooperación Internacional de la Universidad Viña del Mar y coordinadora general del proyecto Muse, expresó la importancia de esta Mesa Redonda Nacional que tiene como sede a la UDC. Por esto la importancia de esta Mesa Redonda Nacional, porque es el espacio donde esperamos poder compartir con ustedes los avances y también propósitos de esta red que estamos construyendo. También, Roberto Biller Saispuro, director académico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUYES, en representación de Jaime Walsh, secretario general ejecutivo de este organismo, sostuvo que la ANUYES desde hace tiempo ha generado documentos para entender los conceptos de la inclusión y sus acciones.